Tengo como Messi Pico Luchando con esta espina Que me clavo esa mujer Posterior a su partida No quisiera recordarla Ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aunque trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor sigue igualito Y en forma consecutiva Me hiere profundamente Profundamente Caramba Que la moral me derriba Antier me dio zarataco Me fui pa'l bar de la esquina Y de pura caña blanca Me tomé cuatro pimpinas Después regresé a la casa Que cosa tan negativa Viviré entre esos recuerdos Que me ahogan y me dominan Y que me ponen loquito Como como una fatiga También me pasó una cosa Que usted no se la imagina Tenía el cuatro en el chinchorro Rascao me le acosté arriba No es pa' tu rey Al momento se me entristeció la rima Se callaron los bordones Se enjudecieron las primas Figúrense como ando Que ya no valgo un bolívar Que ya no valgo un bolívar No es pa' tu rey No es pa' tu rey Cosa que me da guayabo Es llegar a la cocina No puedo colar café Tampoco hacer la comida Porque lloran las perolas, los calderos, los pocillos, los platos y cucharillas Estas son las circunstancias En que uno el hombre se ostina Me secaron las maticas Me robaron la cochina Y unos pollitos que habían más o menos polantones Se alzaron con la gallina Y al ver que ya no regresa mi pobre alma se termina Porque su ausencia es la llama que el corazón me calcina ¿Cómo será que la ropa me la robó una vecina? Me queda una camisita parece de gabardina Y un pantaloncito negro rullido por la pretina Esta mañana angustiado fui y me planté en la avenida Se puso un carro a pitarme Yo creo que era una cifrina Yo como andaba obstinado Volteé y le grité enseguida A fin que le la chancleta Y me pasa por encima Que ahorita en estos momentos Me está estorbando la vida Lachmalicia Y me pasa por encima La vida La cadena Y me pasa por encima La existencia